Tengo muy buena noticia para todos los hogares beneficiarios del ingreso mínimo garantizado en Bogotá. A partir de hoy inician los pagos y de manera escalonada para más de 273 mil hogares que van a recibir estos incentivos, estos montos variables, diferenciales, algunos 300, otros 400, 500 como máximo, 740 mil pesos. ¿A qué hogares? Principalmente hogares que se encuentran en el grupo A y B del Cisben en Bogotá. Es importante que cada hogar que sea beneficiario, este incentivo y que cumpla con los requisitos debe tener una billetera digital instalada, como David Plata, como Neki, como Alamano, como Pogui, como Movi o como Dale. Es importante que tenga registrado alguna de estas billeteras digitales con el número celular y que esté actualizado. Si un hogar ya es beneficiario debe y a cambio de número celular debe actualizarlo directamente en las oficinas autorizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social. Entonces, ya saben, a partir de hoy inician los pagos. Ya estamos viendo algunos de David Plata. Mañana, a partir de las 8 de la mañana, veremos los de Dale de manera escalonada. Si quieren consultar si es beneficiario, puede ingresar a mi página web. Ya saben, una vez más les deseo lo mejor. Que Dios lo guarde. Por favor, no olviden estar muy atentos a toda la información que les transmito a diario de los diferentes programas, inclusive a nivel nacional. Que Dios lo guarde.